Al periódico por dejarnos vivir esta experiencia tan confinante, ha sido muy bonita a pesar del madrugado. Al periódico, a las MISDELAR, a toda la gente que trabaja en la sala polo, en el sonido, en las luces, monitores, en las barras, etcétera, que nos han tratado maravillosamente. A Cristina, que nos ha tenido un cusancito salado recién hecho esta mañana que no veas. Y a todos nosotros por venir, nos vemos en el alta, pero antes nos vemos ahí en la quinita, porque hay un niño ya que no... que ha dicho, yo por mí ya está, ¿eh, mamá? Tú ya ha visto a Flaco y al Sáenz, ya está. Lo de los pollos. Al sitio más cercano que vaya, y te dice que va a ir de parte de David Sán, que se pasará a pagar los CEL. ¿Tú te imaginaste a un hombre escribiendo a máquina? Si algún día te va mal la música, yo me iría al Congreso de los Diputados, a esos que van, que van, ahí me van a quedar emocionados. ¡Taquígrafo! ¿Cómo? ¡Taquígrafo! Pues eso. ¿Pero un taquígrafo no es valor de los latidos del corazón? ¡No! 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 Que no mueran para siempre nuestros besos y tus labios les sombrían a los míos y mi abrazo sea el arrullo de tu frío y no cale el desamor hasta los huesos que las lágrimas se arruzan y la pena no merezca más la pena y te vista únicamente tu venera y que por este final no comienza que la aurora no sorprende nadie danza tan ausentes de la gente en una acera y no sé a mi compañía que me quieras yo no olvido nombre como su fianza pero yo sé cómo acabará esta historia y fui a ver la inversión original yo recerco de llorar junto en la gloria con misma odián misma checa que no escuerzo en las oscuras madrugadas cuando aprieto las pestañas y todo y entre sueños me despierto y fantaseo con abrirlos y encontrarme en tu mirada saludando por favor mi cabeza no fastidies que otra vez me he enamorado que cupido es una cara de salud dime ahora donde guardo esta tristeza porque yo sé cómo acabará esta historia yo recerco de llorar con la gloria mismo noria misma checa mismo var y sabes que sé cómo acabará esta historia fui a ver la inversión original yo recerco de llorar ¡Muchas gracias a la familia! ¡Muchas gracias a la familia!